Música Se vio justo en un momento las poncharon dándose un beso Si Surgió en ese momento, era una apuesta Uy, salud chicas, salud Que paso? No queremos, no lo vieron bien, nada, fue un chiste, tampoco sabíamos que iba a ser tan Fue un chiste, fue un chiste, fue un chiste más que para la mesa que para cualquier cosa Lo que pasa que bueno, trascendente Un éxito, en las redes sociales, todo el mundo comentando eso y mostrando ¿Ves que más se va a girar? Ojo, podría No, bueno, qué sé yo, nada Sus amigos, sus más íntimos, les comentaron algo de esto, se vieron Ahora vamos a ver, ahora subimos a la habitación y vamos a ver qué es lo que Ah, están juntas en la habitación Agustina, por favor Vos estás sola, yo estoy sola, esto es un horror Mañana en la nota es que las chicas se gustan Pero no tiene nada de malo No, chicos, es algo que surge de un juego y ya está, tomémoslo así, juego, fin Está bien, no, porque por ahí algunos imaginan otras cosas No, bueno, la imaginación es tuya Que no tiene nada de malo Está buenísimo, pero es tuya, digo, es cada uno La llevamos bien, nos queremos, la pasamos bien Sí Nada, la verdad que tampoco creíamos que iba Complicidad, nada, nada, nada ¿Podemos repetir esa imagen? No, nada Para seguir divirtiéndonos No, no se asusta, no se asusta Ya está, ya no No lo vimos repetido, pero la verdad es que no No, apareció el beso Me la perdí, me encantó verlo Está en todos lados Es terrible, cada vez es peor Vámonos ya Pero no tiene nada de malo No, pero yo lo sé, ¿cómo es esto? Es cualquier palabra, es terrible para... Eso va en su contra, chicos No decimos nada más, nada, fue un chiste Vamos, nada, ya está Bien, bueno, gracias Muy amables, ¿eh? Fue lo mejor de la noche igual Sí Sí ¿O no? Obvio Lo más comentado Es que claro Está muy bien, la casa es lo más seguido, ¿no? Chau Ah, dilo Gracias, ¿eh? Chau, chau Chau